Esta vez nos encontramos en la Casa de la Diversidad Trans porque en este momento se encuentra de visita la Ministra de la Mujer. Para nosotras es un honor estar acá en la Casa de la Diversidad de la Villa 31. Es la primera actividad con el colectivo trans que hacemos. Llevamos un mes del estreno del Ministerio. Estamos acá por Martina Peliconi que había tenido un primer contacto con el Ministerio, con Alba Rueda que es nuestra subsecretaria de Diversidad, que es la primera funcionaria con el cargo de subsecretaria de Estado Trans en la Argentina y con la chicha Merchan. Y pensamos que era, digamos, nosotros pensamos tener una agenda muy amplia vinculada al territorio, además de las políticas. Y queríamos empezar por acá, queríamos empezar con estas hermanas, queríamos sobre todo venir a escucharlas. Ahora ella viene acá a ver que no es una chica ni dos chicas, son un colectivo grande que está acá creciendo y que está acá resistiendo con nuestros propios medios. Este colectivo está sumido a distintas necesidades, como ser el derecho del trabajo trans en esta organización para poder salir adelante y obviamente tener una mejor calidad de vida. Estamos acá en la Villa 31 y estamos viviendo con mucha alegría la visita de la Ministra. Creo que es una de sus primeras salidas al territorio y creo que coincide con nuestras expectativas. que exista un Ministerio de Mujer habla claramente que hay una voluntad por parte del Poder Ejecutivo de que todas las políticas de género sean transversales a todos los espacios del Estado. Entonces, para nosotros la presencia de la Ministra y de muchas secretarias y subsecretarias hoy acá es poner de manifiesto eso, hacerlo en algo concreto. Las chicas padecen muchas necesidades porque sabemos muy bien que al no tener secundario terminario, terminado y la primaria incompleta, la única solución, no la solución, sino la única salida que ellas tienen es el trabajo en la calle, en las zonas rojas. Las necesidades de las mujeres trans son inmensas, desde cómo pensar una cooperativa, cómo pensar el acceso al trabajo, cómo salir en lo que parece un destino que no se puede esquivar, que es de la prostitución, y qué herramientas el Estado puede dar en ese plano. Bueno, primeramente la expectativa que tenemos es que vean que acá hay una necesidad y un derecho y que queremos tener trabajo digno, queremos ser visibilizadas, queremos tener salud digna, queremos tener educación digna, queremos tener una vivienda digna. El Ministerio es nuevito, estrenándolo el 10 de diciembre, es histórico, es la primera vez que la Argentina tiene un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El Ministerio va a trabajar centralmente en pensar las políticas para que las mujeres y las diversidades vivamos una vida libre de violencias. Por otro lado, para tratar de pensar políticas que nos generen posibilidades de igualdad en todos los ámbitos de la vida, las mujeres y las diversidades vivimos en el mundo del trabajo, en la salud, en la educación, en el sistema político, en el poder judicial, en los medios de comunicación, en todos lados una fuerte desigualdad. Y que ella venga acá al barrio, a nuestro barrio, a conocer nuestra historia como mujeres villeras, mujeres trans, extranjeras, es muy importante visibilizar esto. Hay tres o cuatro cosas que son como centrales, pensándolo en esta diversidad en particular. La primera es la inclusión en el mundo del trabajo. Esta es una de las grandes demandas que existe. Nosotras somos unas batalladoras por la inclusión del cupo laboral trans, por lo menos en la Administración Pública Nacional. Después hay otro gran problema que tiene que ver con la salud inclusiva, es la posibilidad de tener acceso a la salud en el marco de lo que dice la Ley de Identidad de Género, que no se cumple. Y después un serio problema vinculado a la violencia institucional que padecen, padecen en general ciertos colectivos y en particular las de la diversidad. También hoy surgió algo que nosotros no lo teníamos como una línea específica, que son problemas de documentación, es decir, de obtener los DNI, algunas hermanas trans que son inmigrantes, que vienen de otros países. Entonces ahí vemos cómo se cruzan estados de vulnerabilidad. Entonces es como contracara a eso y es mucho lo que tenemos para trabajar por delante.